Chardín No persista, usted es racista, masoquista, lenda vida verme en la pista, con Maruja y Cristal, ganador en freestyle, buena vista, que ella para mí se desvista, la revista, no es una tonta suelta, ella es lista, no cualquiera entra en su lista, rebelde, no me deja, ella es quien lo prende, mientras mis manos le desprenden, te puse con tu seat, del fondo music, sonaba acoustic, me dejaste lucir, presumir de subir y bajar, volveremos a la party, Sigo un brandy, saco un candy, no se me atacó en mi bandy, porque estamos ready, pase en esa seca que siga la red, tenga o no tenga tenis, como llegaste vas como vení, que presumir, si cuando la dejan yo la hago venir, en silencio ella vuelve a escribir, ya cuando sabrá lo que no es fingir, difícil, trato con el demonio a su pacto, si bien te trato tendrá que ser solo un rato, le molesta que yo paso en fiesta, tu estilo apesta, mi flow revienta, siempre cuesta arriba, Hay gente que conmigo se molesta, tiene dos problemas, te lo dije, yo sigo la fiesta, suba el sonido, perdimos los sentidos, siéntelo latido, más rico, dulce, sativo, siempre activo, delirios, perdidos, en la rola viaja a mi mente, dimensiones de otras percepciones, vibraciones, energía de alegría, que se ve en los corazones, Pinta, pinta, meto quinta, subo de noche que pinta, tranca cincuenta pa' un tinto, pinto, vamos el quinto, pierdo el seto instinto, insisto, insistió. Con luz encendida, se hizo de día, no nos para ni el COVID, ni tampoco la policía, esta banda copa, se descontrola hasta la pelota, y yo solo pienso el mamota, tenga o no tenga la mejor ropa, defiendo lo que escribo y sale por mi boca, No vivo de boca, miniflores en la nota, de mujeres hermosas con poca ropa, voy con viento popa, no me para allá la roca, sirva otra ronda, se sigue en el after, pásame el agua que viajé, no pasar por peaje, ya me encajé, veo diferente el paisaje, somos de ficción, personaje, de mente libre, soy el fusible que puedo hacer lo que me sirve, no soy invencible, pero impredecible, nunca imposible. Raperitos de cuarta, escuchando el vico sin cartel en mi cuadra, tiran tiros, arma flores con sedá, no cuadra, migraña, con esta barra su mente se daña, mira, solo vive en el YouTube y en día, yo me gozo de noche y de día, soy real como la música que escupo en mi única vida, solo gana el que ríe y pierde la mala energía, no como de la hipocresía, aguante mi vieja, mis amigos y la melodía, se termina la gira, se termina la joda, pero hay personas que te bancan en la buena y en la mala cualquier hora, los tengo a mi lado ahora, no pierda la oportunidad, la noche se termina, tenemos que encarar, nadie frena, encara, pero no estoy de cara. Tinta, pinta, meto pinta, subo de noche que pinta, trancas 50 pa' un tinto, pinto, vamos el quinto, pierdo sexto instinto, insisto, insistió. Tinta, pinta, meto quinta, subo de noche que pinta, trancas 50 pa' un tinto, pinto, vamos el quinto, pierdo sexto instinto, insisto, insistió.